Música Te dije, por aquí. Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos está viendo completamente en vivo, nos encontramos aquí en el paseo, bueno, ahorita ya estamos, estamos todavía en la parte de Olas Altas, como pueden ver, está cerrada la circulación a causa de que se está removiendo este concreto hidráulico, este concreto hidráulico que ya tenía muchos años en el malecón de Mazatlán, nos encontramos dándoles un recorrido por las obras, cómo van las obras de esta habilitación que se le va a hacer al malecón, a toda la parte del malecón se va a cambiar el concreto, se está tumbando el concreto viejo, el concreto hidráulico viejo, y se le va a montar uno nuevo. Y en estos momentos, pues, se encuentra cerrada la circulación de norte a sur y de sur a norte, de Olas Altas hacia Valentinos, se encuentra abierto solo un carril, el de sur a norte. En estos momentos se encuentra chispiteando, vamos a ver hasta dónde nos da para transmitir y llevarles los avances de las obras. Si llegan a venir a esta parte, que es el Paseo Clausen, que es muy frecuentado por todos los turistas, toda la gente de Mazatlán también, pues vienen a echarse una botanita, unos tostilocos, unos salchipulpos, vienen a echarse unos hot cakes, bueno, pues van a tener un poco de problemas, ya que esta zona se encuentra totalmente cerrada. Se está removiendo el concreto hidráulico para montarle uno nuevo, y esto es lo que está sucediendo aquí en Mazatlán Sinaloa, les estamos llevando un recorrido por la parte que se encuentra abierta, no se encuentra destruido el carril derecho, pero aún así tienen totalmente la circulación, tienen totalmente cerrada la circulación de los dos carriles. Como ustedes pueden observar, estos son los avances que se encuentran el día de hoy. Toda la gente que nos está viendo, pues está contemplando la transmisión completamente en vivo, y les estamos llevando un recorrido en bici, si piensan venir, pues no hay nada como darse una vueltecita en la bici, vemos muy pocos puestos en la Sánchez Tahuada, nos vamos a acercar, vamos a ver si podemos acercarnos un poquito, para ver si se van a montar estos puestos, porque algunos se montan desde muy temprano, vamos a ver si va a haber chanza, y que tanto les va a afectar, porque me imagino que va a ser mucha la afectación, ya que aquí había una amplia zona de estacionamiento, y ya en estos momentos se acaba de convertir en una zona de guerra, como ustedes están viendo, pues ya tumbaron todo el concreto hidráulico viejo, vamos a ver si podemos pasar, que se me hace algo muy peligroso, pero bueno, como vengo en bici, vamos a ver que procede, estos son los avances, como ustedes pueden observar, desde el Valentino, ya llegaron a esta parte donde está el Venadito, de norte a sur, se encuentra totalmente abierta, la avenida del mar, el paseo Clausa, que te parece estos cambios, que están sucediendo aquí en Mazatlán, Sinaloa, como visitante, como local, que te parecen este tipo de obras, que se están haciendo, para algunos, pues, para los automovilistas, pues, había un poco de baches, en la avenida del mar, algunos están contentos, por, esta habilitación que se va a hacer, de volver a instalar concreto hidráulico, pero pues, ya nuevo, nuevecito, ahorita vamos a bajar, por aquí, por las, por las anchas tabuadas, para ver, que tantos puestos, porque algunos, no se arriesgan, algunos, este, no vienen a, a trabajar, ven como están las obras, ven como está, todo, y mejor, deciden no venir a, a montar su carretita, de, de cocos, a montar, este, todo, todo lo que, lo que se genera aquí, servicios y todo, todo el rollo, señor, a causa de la, ¿cómo le está yendo ahorita? Si ya sabes tú, yo, a ver, platíqueme, ¿cómo les está yendo en estos momentos? No, usted tiene la voz, usted sabe, aquí no está yendo muy mal, hijo, ni la cruz me ha hecho, ¿no? Oiga, ¿están viniendo los puestos todavía, para la gente que no es de aquí, quiere saber, si todavía se están poniendo los, los puestecitos, o algunos no se arriesgan, y mejor, no vienen y abren? No, pues no, mire, no vienen casi puestos, nomás, esto que ve aquí, son los que vamos a vender, nos vamos a quedar aquí para vender, porque ya no hay salida, ni entrada, entonces las carretas se quedan encerradas, andele, aquí se quedan encerradas, nos está yendo de la patada, entonces, de la patada, necesitamos traer la mercancía de allá, en carrito, o a punto, cargando para acá, ¿cuántos son más o menos los que le ayudan a usted? Pues es mi hija, mi yerno, y el otro hijo que tengo aquí, ¿y está saliendo para el sueldo o no? Nada, pues digo, ni la cruz me ha hecho, ni para comer va a salir, ¿qué medidas van a tomar ustedes? ¿van a esperar a que terminen las obras? ¿cómo vienen esos vendedores? no, voltea para allá, ¿cómo vienen con la mercancía? así venimos todos, hijo, así, así, porque no se puede de otra manera, ¿verdad? este, yo espero que esta obra se termine pronto, para saber si podemos sacar la mercancía para comer, ¿verdad? ¿cree que le vaya a beneficiar esto? pues, si terminan pronto aquí, sí, porque la gente, habla, habla aquí, habla, ahorita están para, para alzar la voz, usted puede decir lo que usted quiera, no, yo lo que quería decir, que porque no nos dan chance, de que, el otro carril, pueden entrar, ahorita está cerrado, ayer, hubo un poquito más de venta, porque estaba destapado, aquel carril donde entran los carros, hoy no, hoy se cerró, y todo lo demás de allá del malecón, está abierto, nomás esta, esta parte se cerró, no sé por qué decir, no sé, ¿cuántos son más o menos, los que quedaron aquí, este, adentro, se quedaron adentro completamente, porque ya no los dejan salir, ya no los dejan salir, porque quitaron lo que es la, la, la rampa que teníamos, ahorita somos como unos 10 máximo, de, de 20, 28, 30 vendedores, nomás quedaron como 10, oye, ¿y se tiene que quedar un velador, o cómo le hace? De hecho, sí, se está quedando alguien a cuidar, pero porque se me hace bien, es que como el remolque, como al momento de quitar la rampa, pues sí, cae en la pura banqueta, entonces es un, bueno, alrededor de cuatro, cuatro puestos, son los que se quedaron, uno es de cocos, otro, otro de ceviche, tenemos allá, a unos vendedores, con, recuerditos de, de Mazatlán, y fueron los que se quedaron aquí, adentro, quiere decir, que ya no van a dejar entrar, a ninguno más, pues, ¿qué les ha dicho la autoridad? Hasta ahorita, nomás nos dijeron, que esperáramos, que hasta el lunes o el martes, nos iban a decir, cómo iba a quedar esto, hasta ahorita, por lo pronto, que trabajemos, trabajamos, porque de hecho, nos estaban mandando al acuario, pero en el acuario, realmente, no vamos a vender nada, si aquí de pérdida, sacamos unos, dos, tres, cuatro cocos, allá no vamos a vender nada, aquí nos han dicho, que hasta ahorita, el lunes o el martes, tenemos una, una plática, con el, oficialía mayor, a ver, qué nos soluciona, o a ver, cómo vamos a quedar, muy bien, bueno, ahí tiene los comentarios, de los locatarios, de las personas, que se encuentran aquí, vendiendo, pues las diferentes cosas, tenemos ahí, un puestecito de, recuerditos, aquí tenemos, con esta señora, tenemos, cronchitos, y tenemos algunos coquitos, esto, esto es lo que, está sucediendo, ahorita, en Mazatlán, Sinaloa, nos encontramos, en, en la, gloriosa, le dicen mucho, Sánchez, Taboada, y, les vamos a llevar, un recorrido, hasta donde podamos, porque está, chispiteando, entonces, hay que tomar, precaución, por los aparatos, que traigo, pero, les voy a llevar, un recorrido, hasta donde se pueda, voy a darle a la bici, hasta donde se pueda, para que, ustedes, sepan, por donde, tomar, sus precauciones, donde se pueden estacionar, o, por si, por si llegan, a querer venir, para acá, no, para, para esta, gloriosa, 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 Sánchez, Taboada, les vamos a decir, por donde se pueden ir, porque, recordemos, que aquí, en el monumento a la vida, donde están los delfines, adelantito, tenemos una subida, para el mirador, también hay que checar eso, si está, cerrada la circulación, para ver, por donde pueden entrar, para ver, para donde pueden ganar, ahorita, la desviación, es hacia el centro, de hecho, los están desviando, por la avenida, Ángel Flores, para los que conocen, esta, esta parte de Olas Altas, agarran a Ángel Flores, y los desvían, hacia el centro, para que ustedes, tomen, la siguiente ruta, que es subirse, al malecón, o agarrar la avenida, Ejercitos Mexicano, ya ustedes sabrán, que medida tomar, tenemos, de este lado, del lado derecho, la circulación abierta, de sur a norte, está abierta la circulación, aquí es la entrada, del centro, hacia el malecón, por aquí pueden bajar, y por ahí pueden subir, hacia el mirador, que se encuentra, allá arriba, en el cerro de la nevería, el famoso cerro de la nevería, y estamos, completamente en vivo, transmitiéndoles, de las obras, aquí en el paseo Clausen, nos estamos dirigiendo, hacia cerritos, y comentarles, que está cerrada, la circulación, de norte a sur, y, de sur a norte, para toda la gente, que nos está viendo, tomen sus, precauciones, bueno, vamos a leer, un poquito los comentarios, en lo que se pueda, porque pues tampoco, traigo ayudante, dice, yo, ahora están poniendo, en la avenida, que es lo rojo, no sé, el adoquín, o pintaron el cemento, nos está diciendo, no sé a qué rojo, te refieres, no sé si esto, a esta parte, recordemos que, también la banqueta, de esta zona, este, se va a retirar, no sé si lo vayan a hacer, en, en estos momentos, o sea, si lo vayan a hacer parejo, o se van a esperar, a, a poner el concreto hidráulico, para volver a abrir la banqueta, no sabemos, recordemos que vamos, van a uniformar, esta zona de pinitos, hasta la sánchez tabuada, la van a uniformar, conforme está, el paseo, o las altas, no sé si vieron, que pusieron, adoquinamiento gris, un degradado, entre, gris bajito, y gris fuerte, y montaron unas palmeras, y unas luces, pues muy elegantes, se supone que, esta zona, va a quedar, igualita, para que quede todo pegadito, conforme, al malecón, y conforme al paseo, las altas, muchas gracias, a toda la gente, que nos está viendo, pues estamos llevando, este recorrido, en bicicleta, la gente, que quiera, llegar hasta Olas Altas, desde, desde el Valentinos, hasta Olas Altas, pues todavía, tenemos la banqueta, o si no, pues, si no quiere batallar, con estacionamiento, o, va a tener que dar, muchas vueltas, vénganse, vénganse en camión, o vénganse, en una, abriga, o en una pulmonía, al fin de cuentas, pues, también ahí, se agarra curilla, como dicen aquí, en Mazatlán, Sinaloa, estos son los avances, ya, atrasito, estábamos viendo, que había filas de Thornton, así se les llama, a los, a los carros, grandes, que recogen, las, las piedras, el, al concreto, y todo eso, la arena, la grava, todo, bueno, atrás, había una fila inmensa, de, de Thornton, esperando el turno, para llenarlos, y, y llevarse todo el concreto, vamos a llevarle, esta transmisión, hasta esta parte, de Pinitos, en esta parte, de Pinitos, pues, estamos viendo, que la circulación, de sur a norte, está abierta, están pasando carros, pero, en la parte, del venadito, se está, están con una desviación, hacia el centro, o si no, agarran, la avenida, esta, que está, para el mirador, y pueden, reincorporarse, reincorporarse, a la avenida, del paseo Clausen, o a la avenida del mar, este es el recorrido, que le llevo, totalmente en vivo, de las obras, de los avances, de que, se encuentra cerrada, la circulación, en, la, en el paseo Clausen, de norte a sur, y de sur a norte, también, y pues, esperemos, que esta información, les haya llegado, a todas esas personas, que toman esta ruta, a todos los, que piensan venir a Mazatlán, esperemos, que les haya llegado, esta información, para que tomen, sus medidas, respectivas, muchas gracias, estábamos, completamente en vivo, transmitiendo, desde Sinaloa en línea, estamos en tiempo real,